Cuando la tierra despierta Con sus brazos milenarios que entunan a mis paisanos Van quemando lentamente los fuegos de esos veranos Y en las ondas melodías, y en el surco de los años Donde la vida y la copla son sentimientos hermanos Santiago es pueblo que canta, mi tierra es tierra que canta Santiago es pueblo que canta, mi tierra es tierra que canta Santiago es pueblo que canta Donde la sal de mi tierra extiende en aguas de plata Por los patios del silencio los soles bailan sus danzas Y en las cajas del poniente cantan antiguas vidalas Cuando el guaira de la tarde le espanta su resolana Cuando la noche se enciende con una luna en los cunes La voz de una serenata se trepa por las quietudes Saca la sombra del alma y las cuelga en una estrella Y de una vieja guitarra despierta la chacarera Santiago es pueblo que canta, mi tierra es tierra que canta Santiago es pueblo que canta Santiago es pueblo que canta Es un diapasón de sueños con armonías del alma Una lágrima morena que se hace caja y vidala Corazón que ría y canta, tierra y patio de mi infancia Cielo con siete cabrillas que canta Dios me dejaba Y es como una flor en mi tierra un amor donde la vida Por las cinturas del aire retoza con alegría Los roncos bombos de su pecho van creciendo en mi garganta Y en las guitarras del tiempo Santiago es pueblo que canta Santiago es pueblo que canta Mi tierra es tierra que canta Santiago es pueblo que canta Mi tierra es tierra que canta Santiago es pueblo que canta Santiago es pueblo que canta